¿Qué onda, bratas? ¿Cómo están? Un video rápido de actualización de lo que está pasando con Bitcoin. Acabo de regresar de grabar y acabo de ver Bitcoin caer. Les expliqué esta gran oportunidad y también veo otra gran oportunidad. Hay una oportunidad solamente si rompemos esta línea blanca y el primer precio sería $23,500. Les dije exactamente en la mañana que esto podía pasar. Así que si lo hicieron, están en un montón de ganancias. Tienen muchas ganancias. Les dije que si rompíamos con una vela de 15 notos clara con volumen, aquí está el claro volumen. Si tomaron aquí el trade, ahora están con grandes ganancias. Llegamos perfectamente a nuestro primer precio, al menos 3.5%. Ganancias 10x, 35%, 20x, 70%. Vamos a ver cuáles son los precios siguientes. Esperen un segundo. Hay mucho ruido porque estoy en la calle. Están muy claros mis precios objetivos. Podemos poner un trade si rompemos $23,000. Si rompemos $23,000 con una vela clara y con volumen, podemos empezar a poner más posiciones cortas. Cortas, el primer precio sería $22,911, luego $22,856. El siguiente sería nuestra línea amarilla en alrededor de $22,700. 1.3%, 10x, 13%, 20x, 26%. La opinión larga, la posición larga, la posición larga, sería decir, lo mejor si rompemos $23,000, $23,250. Pero para los más arriesgados podría ser también si rompemos $23,136. Vamos a ver si rompemos desde $23,136. Si le rompemos el primer precio sería $23,302, luego $23,322, luego $23,400, luego $23,600, y luego sería nuestra línea blanca en alrededor de $23,740. Esto podría ser una oportunidad de 2.6%, 10x, 26%, 20x, 52%. Muy claro. Si rompemos aquí con una vela clara de 15 notos, si rompemos $23,136, podemos poner posiciones largas para Bitcoin, Solana, Ethereum, todas y todas las altcoins. Y si rompemos por debajo de $23,000, podemos poner posiciones cortas para todas las monedas. Entonces, la mejor oportunidad es si rompemos la línea blanca para posiciones largas en la imagen más grande. Yo espero que toquemos la línea amarilla porque la hemos tocado, tocado, tocado. Así que yo espero que podamos caer hasta $22,736. Si bien no es una garantía, por favor, hagan su propia investigación. En mi opinión, tampoco importa mucho porque tenemos posiciones de entrada en $23,125, y también si rompemos $23,000, tenemos para posiciones cortas. Hay incluso una posibilidad para posiciones cortas más larga. Las oportunidades para posiciones largas son si rompemos la línea blanca hacia arriba y las posibilidades para posiciones cortas es si rompemos la línea amarilla hacia abajo. Quizá eso podría pasar hoy en la noche o mañana en la mañana. Si rompemos $22,768 con una vela clara, el primer precio sería $22,474, luego $22,130, luego $21,500, luego $21,300, luego $21,216, luego $20,880, y luego nuestra línea blanca en alrededor de $20,712. 9% 10x 90%, 20x 180%. Esto es la imagen más grande si llegamos a romper esta línea amarilla. Muy claras las entradas para posiciones largas y para posiciones cortas. Si rompemos $23,000, posiciones cortas para todas las monedas. Y si rompemos $23,150, podemos poner posiciones largas para todas las monedas. ¿Dónde lo estamos haciendo? Estamos haciendo trading ahorita en PrimeXBT. Aquí tenemos hasta $7,000 en ganancia. Es una promoción muy corta, $7,000. Después de depósito inicial, tienen que usar el código promocional Slavic Crypto. Y en Baby tenemos $4,620 después de depósito inicial y 30 días gratuitos. Pero en PrimeXBT son $7,000 con el link de Slavic Crypto, que está justo abajo y tienen que escribir el código promocional. También pueden obtener más información si se unen a mi grupo de Telegram de Slavic Alert. Es gratuito, va a seguir siendo gratuito. Aquí está mi grupo. Aquí les escribí cuando les dije que habíamos roto. Si quieren más información, es gratuito. Pueden unirse, el link está justo abajo. No olviden que este canal pronto lo voy a cerrar y va a quedar abierto solo para aquellas personas que están haciendo trading con mis links. Es una situación ganar-ganar. Yo les comparto mi información y ustedes tienen ganancias. No cover absolutamente nada por el canal de Telegram. Es una situación ganar-ganar muy clara. Vamos a ver. Esto es algo que les había dicho desde hace días y semanas. El SP500 está muy sobrecomprado en la gráfica de 4 horas. Sigue muy sobrecomprado. Así que yo espero una gran caída. Aquí tuvimos un pequeño enfriamiento. Después de este enfriamiento podríamos tener una subida o podría caer todavía más porque tanto el SP500 como el Nasdaq también está muy sobrecomprado. Vamos a ver el Nasdaq. El Nasdaq en la gráfica de día está muy sobrecomprado. En la gráfica de 4 horas también está sobrecomprado también. Esta es la imagen más grande. Estamos sobrecomprados. Estamos sobrecomprados en el SP500 y en la Nasdaq. Nos estamos enfriando un poquito. Sin embargo, podríamos subir después de este enfriamiento. Tengo que apagar el coche. Tengo que apagar el coche, este coche. Es solo una renta, lo estoy rentando. Esperen un segundo. Muy importante. Hay dos opciones. O tenemos un pequeño enfriamiento y luego subimos hasta 25,000. O de plano, tenemos una enorme caída asociada a una caída del Nasdaq y el SP500. El Nasdaq y el SP500 están muy conectados a las criptomonedas. Que yo sepa, nunca ha habido la opción de que el SP500 estén cayendo muchísimo y el Nasdaq mientras las criptos suban. Esto es algo que tienen que entenderlo. Tienen que tener aquí en su cerebro. Tienen que tenerlo en su cerebro aquí, en la parte trasera de su cerebro. Pero, de cualquier modo, eso no importa porque es solo la imagen más grande. Lo que es más importante es que en la gráfica de 15 notos, a corto plazo, tenemos ya las posiciones para empezar a poner posiciones cortas y posiciones largas. Si rompemos arriba de 23,150, podemos poner posiciones largas para Bitcoin, Solana, Ethereum. Y si rompemos esta línea blanca alrededor de 23,760, podemos poner todavía posiciones más largas. Esto es lo que tienen que saber. Ya tienen las posiciones, ya tienen lo que necesitan saber para poner posiciones largas y cortas. Vamos a ver Ethereum, mis precios para Ethereum. Wow, miren esto. Rebotó perfectamente. Rebotó, rebotó, rebotó. Les dije que si rompíamos esta línea roja, yo pienso poner una gran posición corta porque esta línea roja es un enorme soporte. Es muy importante esta línea roja de soporte para Ethereum. En la gráfica de área estamos sobrecomprados. Si la rompemos, yo voy a poner una posición corta muy grande en Ethereum. Si rompemos esta línea, el primer precio sería $1,584, $1,562, $1,504. El siguiente sería $1,460, $1,387, $1,354. Y así seguiríamos bajando, $20%, $10X, $200%, $20X, $400%. Y si Bitcoin rompe hacia arriba, podemos poner posiciones largas. El primer precio sería $1,750, luego sería $1,793, luego $1,822, $7.5%, $10X, $75%, $20X, $150%. Eso sería para poner posiciones largas en todas las monedas. Acuerden ahorita, PrimeXBT, hasta $7,000, solo una promoción muy corta. Tienen que utilizar mi link de Slycrypto. Los $7,000 de promoción van a durar muy poco. Pueden unirse a mi grupo, ahí les comparto mucha información. Sin embargo, por favor, también hagan su propia investigación. Si no hacen su propia investigación, siempre van a terminar perdiendo. Pueden utilizarme como fuente de conocimiento y también para aprender, pero hagan su propia investigación. Si tienen más dudas, por favor, vayan al grupo de Telegram. Recuerden, $7,000, $7,000 en PrimeXBT. Los beso y los veo después. Bye, bye. Beso.